Alimentario 16VH 70183, un Chevrolet Aveo Como podrá ver la unidad viene con golpes, ring totalmente destrozado Parte delantera destrozada Ring destrozado Llanta con aire Parte, sillones en buenas condiciones, se alcanza a ver Su estéreo de agencia con sus llaves La parte trasera está en malas condiciones A como se aprecia aquí, miren Todos los complementos de la unidad aquí están Fascia, alma del motor, radiador, panel de clima, filtro de aire y depósitos de agua Trae golpes en la parte trasera igual Miren, aquí se alcanza, se aprecia La parte trasera no me trajo Ring de repuesto No me trajo batería, la unidad Vamos a la parte del motor que es la que más nos interesa No me trajo pila Ahí están en el inventario Este, computadora, bobina Todos los complementos de la unidad Bomba de frenos Este Sensores Bomba de hidráulica Este Compresor Catalizador Todo de la unidad Así nos llegó la unidad Retrovisor roto Manijas en buen estado Calavera en buen estado Calavera rota Retrovisor roto también Y estéreo de agencia Y así le vamos a dar el ingreso a este inventario Mejor No me trajo No me trajo No me trajo No me trajo Gracias.